Imagina No estuvo bien lo que pasó Y ahora piensa en mí No estuvo bien lo que pasó Y no quiero tirar por tierra mi teoría Y porque salga mal un día No te voy a abandonar Llevo días esperando Y ahora me vas a escuchar Una vieja habitación Recuerdas el viejo sillón Donde solíamos planear Mil maneras de felicidad Ahora dices que te vas Una vieja habitación Recuerdas el viejo sillón Donde solíamos planear Mil maneras de felicidad Ahora dices que te vas Piénsalo Piénsalo Las cosas no van a salir mejor Tienes que elegir Tienes que elegir Aclara tus ideas antes de venir Música Y no quiero tirar por tierra mi teoría Y porque salga mal un día No te voy a abandonar Llevo días esperando Y ahora me vas a escuchar Una vieja habitación Recuerdas el viejo sillón Donde solíamos planear Mil maneras de felicidad Ahora dices que te vas Ahora dices que te vas Una vieja habitación Recuerdas el viejo sillón Recuerdas el viejo sillón Donde solías planear Mil maneras de felicidad Ahora dices que te vas Una vieja habitación Recuerdas el viejo sillón Donde solíamos planear Donde solíamos planear Mil maneras de felicidad Ahora dices que te vas Música 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 Música